Bueno, para comenzar, mi nombre es Roberto Garretón, soy abogado, tengo 68 años, casado, dos hijos, dos nietos. Yo me dediqué a los derechos humanos desde el día siguiente, el 11 de septiembre del año 73, después del golpe militar, y advierto que yo no era allandista, yo era auditor al presidente Allende. Pero el golpe me hizo una cosa atroz, que realmente me cambió toda la orientación de mi profesión de abogado. Y me dediqué al tema de los derechos humanos. Como me integré al Comité de Cooperación para la Paz en Chile, una organización de iglesias, de todas las iglesias establecidas en Chile, incluyendo en las iglesias, al Gran Rabinato de Chile. Una experiencia maravillosa. Fue disuelto por la orden de Pinochet, y me integré a la vicaría de la solidaridad del primer al último día de la dictadura. Después fui embajador en temas de derechos humanos, como se ve en Santiago, y he sido miembro de un grupo de trabajo en Naciones Unidas, y soy de nuevo miembro de ese grupo de trabajo en Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias. Fui relator por nueve años de la Comisión de Derechos Humanos, sobre los Derechos Humanos, que en lo que se llamaba SAIRI, durante el tiempo que yo era relator, y después de dos guerras, comenzó a llamarse a la República Democrática del COO. Fui también representante de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, nombrado por Mary Robinson, para América Latina y el Caribe. Bueno, yo he hecho misiones de Derechos Humanos en prácticamente todos los países de América Latina para Human Rights Watch, para la Federación Internacional de Derechos Humanos, para la Organización Mundial contra la Tortura, para las Comisiones Antines Juristas y para otras organizaciones. Hice una misión en Ginebra para la Amnistía Internacional también en el año 2006. El tema de la pobreza, que tiene para tantos seres humanos una importancia tan fundamental, no ha sido asumida con toda la fuerza que debía. Yo noto que en el último tiempo hay un esfuerzo por asumir. El tema de la pobreza es más que algo. Si uno ve en Chile, pero no es solo en Chile, sino que en muchos países, lo que más se está demandando de los Estados es seguridad. Pero no la seguridad estable y reconocida como el Derecho Humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Partido Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, en la Carta Africana de Derechos y Deberes de los Pueblos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, todos hablan del derecho a la seguridad. Sin pensar que el derecho a la seguridad no es solo un problema de seguridad ciudadana, como la palabra maldita que se ha puesto aquí en Chile, sino que es una cosa mucho más profunda. que todos tenemos el derecho a vivir seguros. Y vivir seguros significa vivir con pleno ejercicio de todos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Se trata de que una familia pobre también goce de esos derechos, porque le corresponde, porque le corresponde. Yo recoco siempre una frase genial en mi concepto de Kofi Annan, el anterior secretario general de las mujeres unidas, que decía que todo el mundo está ganando seguridad y desarrollo. Y la verdad es que nunca va a haber seguridad sin desarrollo, que nunca va a haber desarrollo sin seguridad, y que nunca va a haber ninguna de las dos cosas que no se respeta a los derechos humanos. También es una frase clara. Nosotros tenemos que pensar por qué, por ejemplo, la FAO ya no habla tanto del derecho a la alimentación, sino que habla de la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es que la persona tenga la certeza de que como ser humano va a comer esta noche y mañana, y pasado mañana, y sus hijos y su mujer también. Entonces, ¿quiere esa certeza? La certeza de que tenemos que estudiar, de poder estudiar, la certeza de que no voy a ser torturado, la certeza de que voy a tener una vivienda y que si me enfermo voy a tener salud, que el Estado me garantice. ¿Qué pasa? Cuando se extiende la pobreza y cuando la pobreza se extrema, el pobre queda, yo no quiero decir condicionado, pero queda expuesto a caer en el delito para poder asegurar su comida, su vestido, su vivienda. La mejor manera de terminar con la pobreza, de obtener la seguridad, es terminar con la pobreza. Es terminar con la pobreza. Y ese es un esfuerzo que nos corresponde a todos. Y yo merezco que Amnistía Internacional haya asumido este tema como un factor clave que además provocará disminución en las torturas, en las ejecuciones humanas, porque ya reclaman por los derechos humanos por mayor nivel de los derechos humanos, no va a estar forzado por una violencia que emana de la miseria de tantos millones y millones de seres humanos.